Una tarde de primavera, a mi novia yo la encontré Una tarde de primavera, a mi novia yo la encontré Como tenía otros años, ni siquiera me volteé a ver Como tenía otros años, ni siquiera me volteé a ver Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo Como tenía otros años, ni siquiera me contestó Como tenía otros años, ni siquiera me contestó Más después salió su papá, igual cosa me sucedió Más después salió su papá, igual cosa me sucedió Entonces me echan la mierda, la, la gran puta que los parió Entonces me echan la mierda, la, la gran puta que los parió Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo Más después salió su mamá, buenos días, le dije yo